¿Cómo están? ¿Cómo están en ese entusiasmo, cara? Estamos bien, profesora, tío. Eso sí, esa es la actitud. ¿Qué haces, mis queridos? Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Dime antes de empezar la clase. Lo que pasa es que es la primera clase que inicio, ¿sí? Entonces, quisiera saber en qué van. O sea, como no hay una hoja de respuesta ni nada, quisiera saber qué están haciendo o qué método están utilizando. Listo, Dieguito. Bueno, antes de empezar mi clase, entonces, como te puse a dar cuenta, mi nombre es Angie Lorena Avilán. Te voy a estar acompañando en el área de ética, humanismo, más conocido acá. ¿Listo? La idea es que realicemos unos trabajitos, unos talleres. El módulo mío no lo vas a encontrar allí, ¿sí? Porque yo dejo los trabajos en clase, en cada sesión, perdón. Entonces, voy a dar ciertas indicaciones. Voy a compartirlas con ustedes en mi pantalla. Y hoy vamos a hablar de algo súper importante y es nuestra propia autobiografía. ¿Viste? Entonces, la idea es que hablemos de nosotros. Pero espérame, antes de darles preámbulo al temita de hoy, voy a explicarte a ti y de pronto a las personitas que llegaron el día de hoy. ¿Listo? Ese es el taller, básicamente, que estamos realizando. Esta es la guía mía. Sí, si necesitas de pronto información. Y ahorita te regalo el número. Te voy a dejar acá en el chat para que, por favor, pues tú lo apuntes. ¿Sí? Y tengas la posibilidad de estar con nosotros. ¿Listo? Permítame, en un segundo, verifico si mi tutora está acá. Sí, ya ve que está acá. Listo. Entonces, mi profe les va a dejar anotadito ahí mi número de teléfono, que es el 311-865-61-61-81. ¿Listo? Mi nombre es, como les dije a ustedes, Sanja Vinal, y voy a estarlos acompañando en el área de humanismo. La idea es que cualquier dudita que tengan con respecto a los trabajos que tienen que realizar, pues me lo hagan saber. ¿Listo? No hay pregunta mal hecha. ¿Sí? Entonces, para que lo haga. ¿Listo? Entonces, bueno, veíamos que el primer taller era nuestra imagen de sí, donde hablábamos acerca de cómo nos veían las demás personas. ¿Sí? Y cómo en realidad éramos nosotros. Entonces, esa fue nuestra primera actividad. ¿Sí, Diaguito? ¿Estás viendo acá la pantalla? Entonces, la idea es que, por favor, si puedes tomar acá los apuntes, tomar pantallazo de esto, mucho mejor. Si tenías que responder tres preguntitas de ahí, ¿sí? ¿Cómo creen que los demás lo ven? ¿Cómo creen que lo ven los integrantes de su familia? ¿Y cómo en realidad es usted? Yo les decía a ustedes que era necesario que colocaran, ¿sí? Los dos puntos de vista, el negativo y el positivo. Porque hay para personas que nosotros somos personas de admirar, como hay para otras que somos ese talón de Aquiles, por así decirlo. Entonces, ustedes saben que dentro de la baña del Señor se ve de todo y que nosotros no siempre le caemos bien a todo mundo. Pero la idea es que nosotros obviamente tengamos empatía con los demás, seamos siempre parte de la solución, ¿cierto? Del problema y no generemos conflicto con las demás cosas, ¿listo? A pesar de que de pronto a veces no nos toloreen ni nos soportan, ¿sí? Y también hayan personas que tal vez nosotros no toloreemos ni soportemos. Porque igual sabemos que nadie no es perfecto, ¿sí? Y que pues cada quien posee una manera distinta, ¿sí? Y una esencia única ante el mundo. ¿Listo? Tenemos un triángulo básico, ¿sí? En ese triángulo básico me van a apuntar ustedes los valores que a ustedes pues obviamente más los identifica, ¿sí? En la parte izquierda, ¿cierto? Del triángulo me van a indicar los roles que ustedes cumplen. Es decir, uno cumple roles como hijo, nieto, en el área laboral de pronto, como operario, ¿cierto? Como contador, como auxiliar de enfermería, ¿cierto? En la imagen de sí, pues van a colocar, haciendo alusión a la actividad anterior, Cómo lo ven las demás personas, cómo se comporta, ¿sí? Y toda esta parte, ¿listo? Y ya pasamos al puntico del día de hoy, que es nuestra propia autobiografía. Entonces, pasando de ese triángulo básico, llegamos a un punto que se llama nuestra propia autobiografía. Y en esta propia autobiografía, ustedes van a tener la oportunidad de comentarme cómo son ustedes, ¿sí? Es decir, me van a decir, profe, yo no soy fulanita de tal, nací en Bogotá. Entonces, en este caso voy a hacerlo con un ejemplo mío. Yo soy Angie Lorena Villán, nací en la ciudad de Bogotá en el año 97, ¿sí? Actualmente tengo 24 años. Mi primaria la estudié en una escuela aledaña de un municipio, aledaña, perdón, de Bogotá, llamado Cibaté, ¿sí? Y mi bachillerato también lo hice en otra vereda, ¿sí? Del municipio de Cibaté, y bueno, toda esta cuestión, ¿listo? Toda esta parte, ¿listo? Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Listo? No ha pasado nada. Entonces, tener en cuenta todo esto, ¿listo? Todo muy claro o hay alguna dudita hasta acá. Yo tengo solo una duda. Yo que soy nuevo, profe, ¿los trabajos y los talleres en dónde los debemos realizar? Listo, ¿los trabajos cómo los tenemos que realizar? Yo les estoy diciendo a ustedes que realicen una carpetica, ¿sí? Donde ustedes van a tener la posibilidad de, una carpetica donde van a tener la posibilidad de anexar todos estos trabajitos, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para las personas que me están escuchando acá, ¿cómo va a ser la entrega del trabajo? Profe, la entrega del trabajo va a ser de la siguiente manera. Puede que sea de manera física o puede que sea por medio de fotos. La idea es que, por favor, pues, vayan realizando en su carpeta el área de humanismo por si les toca regalarlo de manera física. Si no, pues, enviar las foticos o las evidencias. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Será que me pueden mostrar el taller, el segundo taller? Claro que sí. Listo. Pero antes de mostrarte el segundo taller, voy a comentarles rápidamente lo de la autobiografía. Entonces, en esta autobiografía van a tener en cuenta dos puntos súper fundamentales y son, ¿cuál ha sido el mayor temor que ha tenido en su vida? ¿Sí? Y el segundo, ¿cuál ha sido la situación que le ha marcado su vida de manera trascendental? De manera positiva o negativa, ¿sí? Entonces, ustedes me van a comentar de pronto qué suceso de su vida le ha marcado su vida de manera trascendental, ¿sí? Para muchos, de pronto, un miedo podría ser de pronto la pérdida de un ser querido, ¿sí? Podría ser. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Espérenme en cinco, no sé qué sucedió acá. Permítanme un momentico. Ya. Listo. Tómenle pantallazo a este segundo taller. ¿Listo? Si alguien necesita los talleres, por favor, también me va diciendo, yo con todo el mayor de los gustos les voy enviando el pantallazo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan clarito ahí. Entonces, el día de hoy vamos a crear esa pequeña autobiografía de ustedes mismos. Entonces, en lo que nos resta de clasecita, vamos a empezar a fomentar esa pequeña autobiografía. ¿Listo? Ustedes más que nadie saben cómo son, ustedes más que nadie se conocen tal cual, tal cual. Ustedes más que nadie saben en qué cosas hay que mejorar, en qué aspectos a nivel personal hay que mantener, qué fortalezas hay que mantener, ¿cierto? Cómo son ustedes, qué comportamientos hay que, de por sí, radicar, ¿sí? Todas estas situaciones, ¿listo? De pronto, si me pueden comentar ustedes cómo son dentro de su familia, cómo es ese comportamiento. Es súper fundamental, ¿listo? Cuáles son sus medidas que de pronto tienen proyectadas más adelante poder cumplir, ¿listo? En esa autobiografía, ¿listo? ¿Alguien hasta ahí tiene alguna dudita? ¿O todo está muy claro? Cuenta. Sí, profe, yo tengo una dudita. Mire, podemos empezar así, la biografía la podemos empezar así, mire. Yo soy Marlon Alés y Marlon Andamaya, nací en la ciudad de Neiva el 25 de abril del 2004. Empecé mi estudio en la escuelita Alberto Galindo de la ciudad de Neiva, barrio Alberto Galindo. ¿Qué más podemos ahí seguir, profesora? Listo. Marlon, vas a indicarme de pronto. De pronto, ¿por qué dejaste de estudiar? ¿Sí? ¿Qué esperas de poder culminar este proceso educativo? ¿Sí? ¿Qué aspiraciones tienes más adelante? De pronto algún suceso que ha marcado tu vida que tú digas, pues madre, este me marcó y tengo mucho miedo de pronto que se me presente algo que me afecte de pronto la pérdida de un ser querido. ¿Sí? O de pronto que me falte alguien. De pronto un eje principal puede ser tu papá, tu mamá. ¿Sí? En este caso es mi hermano, profesora. Bueno, entonces tu hermano, ¿sí? A mí me daría... Es uno de mis miedos más grandes porque todos tenemos... O de pronto otros miedos. De pronto a no conseguir esa estabilidad. ¿Qué tal sería una deuda? ¿Dime? ¿Qué tal sería el miedo una deuda? Exacto. Puede ser. Sí, porque también no pueden ser afectivas, sino también materiales. Sí, pueden ser miedos materiales. Entonces una deuda. Profesor, sí, una deuda. Ustedes, vuelven los retos, ustedes más que nadie se conocen. Entonces ustedes pueden hablar de esto. ¿Listo? En cuanto a cómo les ha marcado una situación de la vida. O sea, saben que hay cosas que a nosotros nos marcan, ¿sí? Sea de pronto algún suceso, sea de pronto el desapego a alguna persona. De pronto sea también la llegada de una persona, ¿sí? Entonces hay personas que nos suman, ¿sí? Hay otras que nos restan. Hay personas que llegan a nuestra vida. De pronto a regalarnos una enseñanza y se van. ¿Ah, sí? Entonces, eso también. O de pronto alguna experiencia laboral. Cuando tenemos que desapegarnos de algún trabajo, ¿sí? Y que a veces decimos, carajo, ¿por qué fue? ¿Sí? Nos preguntamos siempre el por qué y nunca el para qué. Resulta que el para qué es lo mejor, ¿sí? Porque de pronto se nos abrió otra puerta y digamos que nos ha generado otra estabilidad. Entonces, todo esto lo pueden comentar aquí. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señora. ¿Listo? Sí, profesor. Entonces, en lo que nos resta de clasecita, la idea es que sigan, si ustedes me pueden, así como hizo Marlon, de irme preguntándolo, pueden ir así. ¿Listo? Yo acá voy a estar escuchándolo. ¿Listo? En lo que nos resta de clasecita. Sí. 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 Profesor, ¿le puedo leer esto, algo de lo poco que he escrito? Dime, dime, ¿cómo fue que me preguntaste? Sí, sí, le puedo, le puedo, o sea, si le puedo. ¿Me puedes? Te estoy escuchando. Se te apagó el micrófono, no sé qué pasó. Sí, que sí te puedo comentar lo que he escrito. ¿Listo? Dale, sí, claro, claro, claro que sí. Sí, esa es la idea, que vayamos socializando. Dale, mi nombre es Diego Felipe Triño Leal, tengo 23 años de edad, nací en la ciudad de Neiva Huila, el 24 de noviembre de 1998. En este momento vivo en el barrio de Mayas de Neiva Huila, con mi madre Gina Marcela Leal y mi hermana Isabela Rodríguez Leal. Actualmente estoy validando el bachillerato en el Instituto Tomás Moro, hasta ahí voy. ¿Listo? Bueno, mi proyección a largo plazo es convertirme, ¿qué esperas poder estudiar? ¿Sí? Terminar, uno, pues culminar tu huachille. Dos, empezar una carrera, ¿cierto? De pronto, de pronto comentarme algo que te ha marcado la vida. Hay ciertos sucesos en la vida que me han marcado y he aprendido de pronto ciertos aspectos como ta, 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 de cierta manera me han hecho crecer a nivel personal. Sí, tú sabes de pronto qué cosas o qué aspectos, en qué aspectos has mejorado a nivel personal. Considero a estas alturas de mi existencia que he podido obtener algunos conocimientos de los cuales me han servido para tomar ciertas decisiones y tomar riendas en mi vida, ta, 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 bueno, seguir con todo esto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, dale. ¿Alguien más hoy cómo estamos de participativo? Oye, ustedes que casi no me hablan. Mira, profe, buenos días. Mi nombre es María Antonia Pedralza Lara. Nací en la mesa Cundinamarca. Hice mi primaria y pues no pude continuar mi bachillerato porque pues por bajos recursos mis padres no pudieron seguir mandando el estudio. Entonces pues por eso no seguí estudiando. Y tengo pues nací en 1964, el 20 de agosto y tengo 57 años, lo voy a cumplir. Y pues pues primer, mi principal motivo es pues de seguir estudiando y pues hacer algo porque pues me dicen que ya para qué sigo estudiando porque pues ya sinceramente estoy ya para esto, me dicen. Pero bueno, a mí me motivó mi hermana Gloria, me dijo que pues que hiciéramos que eso pues nos servía para algo. Y uno pues se acompleja a veces de eso. Ya iba, ya iba a decirte, nada en la vida es un complejo. Los complejos son las limitaciones en la vida, empiezan a existir cuando nosotros les damos alas. Entonces su merced bonita, bella, hermosa y preciosa me va a hacer un favor y en este momento que empezaste este lindo proceso vas a creer y a confiar un poquito más en ti. Sí, 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 sí. Porque por determinadas situaciones no pudiste culminar tus estudios. Pero yo te voy a hacer hoy una pregunta. Sí, señora. ¿Cuál ha sido el sueño que de pronto no has podido cumplir? ¿Qué te gustaría? O mejor, te la cambio. ¿Cuál ha sido ese sueño que has anhelado? ¿O qué has querido hacer en tu vida? ¿Cuál es ese sueño que tú dices Madre yo hubiera querido Ser costurera O no sé una estada de modas O bueno en fin O arquitecta O escritora O en fin ¿Cuál ha sido ese sueño que tú has querido cumplir? Pues mi sueño que yo he querido cumplir Es ser alguien en la vida Ser una persona estudiada Con mis estudios Listo, te voy a corregir Te voy a corregir Tú ya eres alguien Por el simple hecho de haber llegado a este mundo Ya lo eres ¿Listo? Entonces sumarse hermosa Hermosa y querida Me voy a hacer el favor y se me va a llenar De confianza ¿Sí? De esa autoconfianza Porque a veces O sea, el hecho de que nosotros Tengamos 60, 100 años Mil años No quiere decir Que estemos viejos ¿Sí? Porque nosotros Si estamos acá Es por algo ¿Sí? Entonces empezando por ahí De ese Quiero ser alguien en la vida Jamás Tú ya lo eres ¿Sí? Porque por algo llegaste acá Entonces ahí aniquilas a par Dos Si tienes 60 Vuelvo Te reitero 10 mil años Mil años No sé ¿Sí? Siempre y cuando tú estés acá Es por una misión Que cumplir ¿Sí? Entonces Así tengas los años Que tengas No se te olvide Que siempre vas a ser joven La que envejece En la cédula Nosotras ¿No? ¿Sí? Entonces Hay que llenarse uno De esa convicción Mujer hermosa Porque nosotros Muchas veces tendemos ¿Sí? A de pronto Ay no A limitarnos Porque es que Empezando por ese Factor de la edad ¿Qué pasa? Tenemos más experiencia En algunas cosas Les llevamos ventaja A esos que tienen 20 años ¡Qué belleza! ¿Sí? Entonces tú me vas a hacer Ese favor Y Te me vas a llenar De confianza ¿Listo? Porque si me he dado cuenta Eso lo he hecho acá De escucharte Y eso que no te distingo Me estoy dando cuenta De eso Entonces Y gracias a tu hermana Por decirle Que sí se vale Empezar una y mil veces Y cuantas veces Sea necesario ¿Sí? Porque es que En ese camino Rezamos todos Entonces Tú te me vas a hacer Un favor Y es Proyectarte un poquito ¿Qué sueño Quieres cumplir? ¿Tú tienes hijos Bella? Sí señora Tengo tres hijos Listo ¿Cuántos años Tienen ellos? La mayor Tiene 30 El El segundo Tiene 25 Y el otro Tiene 23 ¿Y tienes ¿Y tienes nietos? Sí Tengo cuatro bellos nietos Ah Entonces No mujer Te voy a decir algo Te queda mucho Por hacer ¿Y trabajo ¿Y trabajo arduo ¿Qué hacer? Imagínate Porque si tú Te das cuenta Hay cuatro nietos Que te están mirando Entonces ¿Qué ejemplo Le vas a dar a ellos? No van a decir No mi abuelita No decía Que la edad Que no sé Que no sé qué Que no puede hacer ¿Listo? Entonces la idea es Bueno Entonces No profe Voy a hacer Mejor dicho Me voy a proyectar Y voy a hacer De pronto un sueño Por ejemplo Hay muchos sueños Que uno tiene Por ejemplo Me gustaría aprender A tocar instrumento A mí me encanta La música ¿Sí? Y ese es uno De los sueños Que yo quiero cumplir Entonces Por ejemplo Tú Busca de pronto Un sueño Que tú quieras cumplir Pues madre Y nunca es tarde Les voy a decir algo Chespirito No sé si de pronto Se desconozcan A este señor Que fue el creador Del chao Del chapulín ¿Sí? Este hombre Se hizo famoso Después de los 40 años Con esas creaciones Entonces Tú dices Pues pucha La que se está poniendo Los límites Acaso yo ¿Sí? Y hay muchas personas Que han sido Profesionales Después de los 90 años Y aún así Siguen estudiando Entonces Miren Nunca es tarde ¿Listo? ¿Alguien tiene La manito levantadita? Creo que Sí Yo Mi nombre es Gloria Hola Gloria Gloria A mí maestra Bueno Mi nombre es Gloria Estela Pedraza Tengo 55 años Nací en 1966 Soy esposa Soy madre Y soy abuela ¡Guau! Me impiace los errores ¡Qué bella! ¡Ay, qué linda! Y soy hermana De la que acabo De hablar Bueno ¡Ay, qué belleza! Señora Gloria Gracias ¿Cómo estás? Bueno, aquí dice ¿Cuál ha sido El mayor temor Que ha tenido En su vida? El no haberme preparado En la parte académica Porque nosotros Que sea mi hermana Acá No tuvimos medios Y en ese tiempo Mi papá No tenía esa revelación De darnos estudio Cuando yo quise estudiar No lo No lo No fui persistente Pero con el tiempo Yo validé Pero Entonces Ahorita yo estoy haciendo Una carrera Teológica Y me exigen Tener el El diploma De De bachiller Entonces No fue posible Encontrarlo No sé Eso está En trámite Pero yo Junto con mi esposo Decidimos Hacer algo Entonces Él Fue el que me averiguó Y todo Y Vimos con Con la En el instituto Que ahí En Un saqué Por medio De 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 la Futura esposa De un hijo Y Y entonces Me matriculé Y todo Y aquí estoy Ese ha sido Como el Digamos Como el Lo que he tenido Así el mayor temor De haber De no haberme preparado Porque En el medio En que Yo me muevo Es un medio Donde Estoy con ingenieros Con arquitectos Con Con muchas personas Que Han estado en la universidad Y que tienen una carrera Y entre esas Está mi esposo Que es ingeniero Mecánico Pero eso no ha sido Impedimento Para yo Ahorita Muy pronto Voy a obtener La primera Creencial De pastora Entonces Aquí La otra pregunta ¿Cuál ha sido La situación Que ha marcado Su vida De manera Trascendencial De manera positiva El ser esposa El ser madre Y el ser abuela Creo que eso Ha marcado mi vida No sé Si estoy Estoy bien En esa parte La parte Negativa Es el no haber sido Persistente En esos anhelos Que yo tenía De haber estudiado En ese tiempo Pero ahorita Un anhelo Que yo tengo Es que Ya viendo esto Tan bonito Me ha parecido Muy bien Lo del instituto Las enseñanzas Estoy guau Estoy contenta Estoy feliz De los maestros De la enseñanza De la temática Que tiene cada Cada materia Eso me tiene Me tiene enamorada Estoy mejor dicho Acá feliz Y es que Como en La línea En que nosotros Trabajamos Es en la parte De consejería En la parte De acompañamiento Entonces Yo no No descarto La idea De pronto Estudiar psicología O sea Esto me tiene A mí como Como tan No sé Enamorada De De no me importa De De tener 55 años No Yo Voy a hacer Todo lo que sea A mi alcance Es algo que Dios me ha puesto En el corazón En este tiempo Que llevo ahorita Ya validando Y así me apareciera El certificado Cuando valide Yo quiero seguir Y terminar Y eso es Mi proyecto De Mi autografía Tu biografía Gracias Tu autografía Muy bien No señora Gloria A ti A ti Y mira Que a mí Me parece Algo súper lindo Y es que Tú dices Profe Nunca fui Perseverante Y ese fue Uno de 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 una de las Situaciones Que me ha marcado La vida De manera Trascendental ¿Sí? Nosotros muchas veces Dejamos todo Todo como atrás ¿Sí? Sea por miedo Sea por Ciertos factores Que a veces Nos limitan ¿Cierto? Pero De pronto El tiempo ¿Sí? De crianza Que algunos De ustedes Tuvieron O tuvimos ¿Sí? Ustedes se darán cuenta Que ahorita La situación Ha cambiado Un poco ¿Sí? Aunque Cabe resaltar Que bueno Aún incide El machismo Y bueno Ciertas cuestiones Que Que aún Persisten En nuestra sociedad Y es lindo Ver a ustedes Ver a la señora Gloria Como motivado A su hermana Muchas veces A nosotros Nos hace falta Esa motivación Y alguien Que como que Venga ¿Sí? Y yo siempre Lo digo Sea Dios La vida El destino Como ustedes Lo quieran llamar ¿Sí? A veces Nos pone todo Para que Podamos hacer realidad De estos sueños Entonces Qué rico Encontrarlas acá Qué rico Ver Toda esta situación ¿Sí? A mí me llena De mucha alegría De mucho gozo Saber Que esto Que estamos Planeando acá Detrás de Bambalinas ¿Sí? De crear una clase Para ustedes Se les quede Y que sea demasiado Gratificante Para ustedes A mí me llena Demasiado de orgullo Saber que Coincidí Con el mejor Accidente De mi vida Y ser docente ¿Sí? Ha sido la mejor Experiencia Que yo he tenido Y me lleno De mucha alegría Saber que He podido Forjar Y he podido De pronto Ser Una gestora Más Para que Ustedes Sigan escalando ¿Sí? Hacia esos sueños Que quieren cumplir ¿Listo? Nunca Nada Limitación Siempre tenemos Personas Que están Atrás Visualizándonos A nosotros ¿Sí? Entonces Qué camino Coger ¿Sí? Uno a veces Dice No, pero Es que ¿Quién se va a importar Por mí? ¿Sí? Y qué rico O sea Escucharlas a ustedes Y decir Oiga, yo ya soy Madre, soy abuela Tengo mucha experiencia Y es rico También aprender De ustedes ¿Sí? Saber que Hay personas Que aún siguen así Su día a día Motivándose Para alcanzar Esas nuevas metas Y seguirse En proyectando Seguir creciendo A nivel personal Espiritual Como se ve allí Y qué rico Entonces veo que Alguien está ahí Vale Bueno Alguien tiene Levantadita la mano Te escucho Antes de que Se nos acabe el tiempo Buenos días Profe Hola Ya Mi Y pues Pues un poquito De lo que tengo Escrito Te voy a leer Porque pues no es mucho Mi nombre es Valeria Samantha Ladino Castillo Tengo 16 años Vivo con mi mamá Mi tía Mi abuela Y con mi hijo De 8 meses Mi gran temor Fue cuando me sacaron Del colegio Por ser mamá joven Y pues no me dejaron Estudiar más Porque quedé embarazada Y Mi gran positivismo Es Poder criar a mi hijo Y Verlo crecer Y darle un buen futuro Ok Listo Tú nos cuentas algo Y es súper fundamental Samantha ¿Sí? Sí profe Sí Bueno Para que le agregues ¿No? Como te proyectas De pronto De aquí a unos 5 años A Mediano O largo plazo ¿Sí? En tu área profesional ¿Sí? ¿Qué esperas Poderle brindar A tu hijo? ¿Sí? No solo en lo material Sino también Hacia tu parte personal ¿Qué cositas Hay que mejorar? ¿Sí? Y más Cuando se tiene ya Un rol tan grande Como lo es ser Madre De De una criatura ¿Sí? Para así decirlo Tú sabes que uno Cuando Tiene la capacidad Ya de ser padre Cambia como todo ¿No? Cambia Ese chip Que Se centraba únicamente En nosotros mismos ¿Sí? Y se centra Para También darle una estabilidad A nuestros A nuestros hijos Y ya que se vuelven Una motivación Entonces Samantha Quisiera que le agregaras Como esta parte allí ¿Listo? Veo que alguien va a hablar Bueno, sí señala Que alguien ha abriado El micrófono FN0520 ¿No? Bueno Listo Entonces Como nos damos cuenta Todos los procesos Son distintos ¿Sí? Si ustedes se dan de cuenta Y si ustedes se dan de cuenta También Hay ciertos factores Que en ocasiones Inciden De una u otra manera Para Llegarnos a limitar Y qué rico Encontrarte acá ¿Sí? Encontrarlos a ustedes ¿Sí? Que aún así Siguieron con ese sueño De poder ser bachilleres De poder culminar ¿Sí? De poder seguir Con esos proyectos A largo ¿Sí? A largo A corto Y a largo plazo Que cumplir Y es demasiado Verlos acá ¿Sí? Todos los procesos Recuerden Recuerden que ningún Proceso es igual ¿Sí? Recuerden que acá No estamos compitiendo Recuerden que ustedes Son capaces De cumplir cualquier Cosa que se propongan En la vida ¿Sí? Recuerden Que por algo Están ustedes acá ¿Sí? Y que es súper importante Que lo tengan claro ¿Listo? Entonces Les agradezco Mucho esa parte Por otro lado Les quiero compartir Una pequeña reflexión Ya para culminar Nuestra clasecita de hoy Permítanme un segundo Entonces Voy a ponerles Esta pequeña Reflexión ¿Cuánto amas a tu esposa? ¿Qué serías capaz De hacer por ella? ¿Qué podríamos hacer Por un hijo? ¿Qué podríamos hacer? Mire Muchas veces Nos cruzamos En la vida Con gente Que no conocemos Y seguimos Nuestro camino Y esa gente También continúa Con el de ellos El asunto El asunto es ¿Cuántas veces Nos hemos perdido De conocer De conocer Un personaje? O de recibir Una instrucción O de simplemente Disfrutar De unos minutos La vida Puede estar vista De otra manera Su nombre Aterrorizado Gritando Mi hijo No Yo no puedo Todavía más orgulloso El agricultor Aceptó Con el paso Del tiempo El hijo De Fleming El agricultor Se graduó De la Universidad De Medicina De San Maris Hospital En Londres Y se convirtió En un personaje Reconocido A través del mundo Pues en 1928 Se hizo famoso Por haber sido El descubridor De la penicilina Su nombre Sir Alexander Fleming Algunos años después El hijo del noble inglés Cayó enfermo De pulmonía ¿Quién lo salvó? La penicilina Y el nombre Del noble inglés Randolph Churchill Ah Y el nombre De su hijo Sir Winston Churchill Alguien dijo Alguna vez Siempre recibimos A cambio Lo mismo Que ofrecemos Listo chicos Dios los bendiga Recuerden Actuar bien De la mejor manera No sabemos El día de mañana Cuando También nos toque Pedir ayuda ¿Listo? Besen mucho Un abracito Para todos